Bueno, buenos días, señor Ángel. Muy agradecido de que estuviste aquí hoy para concedernos a esta entrevista. Bueno, lo primero que quiero preguntar es acerca de su trayectoria profesional y es su campo de trabajo y a qué se dedica su trayectoria. Mi campo de trabajo esencialmente es periodismo deportivo. También doy clase a los alumnos del Máster Pope. A veces sí que están muy contentos. Ha habido al momento la dirime a los dos o un mingro a la cabeza. Y bueno, dentro del periodismo deportivo, más específicamente en el norte, yo jugué y como soy el alumno, el alumno del artigo, el entrenador, el alumnesto. Y bueno, por el hecho de haber estudiado el programa de Estados Unidos, pues fui uno de los primeros en poder contar con un UEA y más específicamente en el futuro. Muchísimo. Muchísimo. ¿Desde qué año está activo en el Fundo Esportivo? En 1986. Empecé mi debut en el Mundial de España. Curioso que en el otro, en el otro. Por lo tanto, se ve que hubo unos 28 años.